Hola a todos. Cemil. Cambié, no sé cómo decirte esto. Si quieres, podemos hacer un trato. Deria. ¿Por qué corres a la habitación como un ladrón? Cemil. No estoy corriendo, solo iba a la habitación. Beiza. Hanser, ¿qué haces aquí? Pensé que Cijan te lo había contado todo y por eso viniste. ¿Hanser? ¿Qué tiene que decirme Cijan? Beiza. Estoy embarazada. Cijan. ¿Pasó algo, Hanser? Hanser. Fui a la casa de Beiza hoy. Cijan. ¿Qué hiciste, Hanser? Ya no tienes que ocultarlo. Ella me lo contó todo. Hanser cree que Cijan tendrá un hijo de otra mujer. Cijan no quiere perder a Hanser. Por esta razón, Cijan no quería contarle a Hanser lo que pasó hasta que se resolvieran los problemas. Hanser querrá saber todo lo que Cijan está ocultando. Hanser irá a la casa de Beiza. Beiza realmente amenazará a Cijan usando a Hanser. Beiza le dirá a Hanser que está embarazada. Pero Beiza no dirá que es la exesposa de Cijan. Hanser se sentirá mal por acusar a Cijan sin motivo. Cijan debería decirle a Hanser la verdad sobre Beiza lo antes posible. Que no haya más secretos entre Cijan y Hanser. Aquellos que piensan como yo. Por favor presionen el botón de Me Gusta en el vídeo. Mientras Cijan sigue en silencio, el miedo de Cijan de perder a Hanser aumenta. Hanser hablará con Cijan y se disculpará con Cijan por dudar. Cijan mirará la mirada inocente de Hanser y Cijan se sentirá culpable. Aquellos que apoyan el amor de Cijan y Hanser no deben olvidarse de poner un emoji de corazón en los comentarios. Beiza evitará que Cijan se haga una prueba de paternidad por ahora. Cijan creerá que Beiza puede decirle la verdad a Hanser. Cijan querrá hablar con Hanser. Pero Hanser no dejará que Cijan hable porque cree que está siendo injusto con él.